Cambió la sede, cambió el local, pero no la localía. Cambió el público, pero no la hinchada. Cambió la cancha, pero no los que salen a jugar. Y eso es lo único que importa. Los partidos de la selección se viven con la mejor calidad de imagen en un Noblex 4K y los de las otras selecciones en un 4... ¡Quiricocho! 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 Noblex 4K, proveedor oficial de la selección argentina. 4 Quiricocho, proveedor no oficial de todas las otras.